El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los Dolphins vs los Chiefs que corresponde al 13 de enero del 2024 de estos playoffs de la NFL así que en este momento les estaré mostrando los horarios para cada uno de los países de Centroamérica, Sudamérica como también el país de España, el este de Estados Unidos y también el país de México y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en México a través de Beats Plus como también por televisión abierta en Canal 5, ESPN y la plataforma de streaming de Star Plus como también por ESPN Extra mientras que en los países de Centroamérica y Sudamérica lo podrán ver en televisión abierta por ESPN Extra, ESPN2 y en la plataforma de streaming de Star Plus mientras que en Estados Unidos lo podrán ver a través de la plataforma de streaming de Paycop como también de Fugotv y en España lo podrán ver en televisión abierta por Movistar Deportes como también por la plataforma de streaming de Movistar Plus y de igual manera si quieren ver todos los partidos de la NFL como también de los playoffs lo pueden hacer para cualquier parte del mundo a través de la NFL Pass mientras que para Estados Unidos lo podrán ver a través de la suscripción de la NFL Plus así que el ganador de este encuentro estará avanzando a la serie divisional y estará esperando el ganador de los Steelers vs los Bills así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!